Buenos días, buenos días a todos quienes están aquí hoy. Es una alegría, placer, una bendición poder compartir juntos la palabra de Dios hoy. Bienvenidos todos también quienes nos vean por las redes sociales. Es el día de las madres aquí en Estados Unidos, así que feliz día de las madres a todas las mamás. Damos gracias a Dios por todas las mamás en este día. Y este es el cuarto domingo de Pascua, así que continuamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos nuestro servicio de adoración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Que la gracia de, perdón, todopoderoso Dios, Padre de toda misericordia, que despertaste de la muerte al gran pastor de tus ovejas, concédenos tu Espíritu Santo, a fin de que nos conozcamos la voz de nuestro pastor y lo sigamos, para que ni el pecado ni la muerte nos arrebate de tu mano. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos. Amén. 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 Venimos al altar en este día, hoy es día de este Dios. Venimos al altar en armonía Cantando alabanzas al Señor Queremos escuchar su palabra que es verdad En ella cada día de confiar Queremos participar de la cena del Señor Él siempre nos invita con amor Venimos al altar en este día Hoy es día del Señor Venimos al altar en armonía Cantando alabanzas al Señor Queremos escuchar su palabra que es verdad En ella cada día de confiar Queremos participar de la cena del Señor Él siempre nos invita con amor Él siempre nos invita con amor Él siempre nos invita con amor Bien, este es el tiempo para los niños y jóvenes ¿Gustan pasar los niños y jóvenes, por favor? O adolescentes, tal vez Vamos a mirar aquí Gracias, gracias por venir Gracias a todos por venir Yo puedo leer pero a lo mejor yo no voy a leer inglés tan bien como ustedes ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien de ustedes quiere leer un poquito? ¿No? Si no, entonces yo lo hago Ya se me olvidó otra vez ¿En qué capítulo voy a empezar? Voy a ver, voy a ver aquí otra vez 10, 22 al 30 22 Ok 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 So Today's Gospel I'm going to read it to you guys Because it's short It's not long Like some other times That I don't think it's Fair to read it to you But today, it's short At that time At that time, the festival of the dedication took place in Jerusalem It was winter And Jesus was talking in the temple in the portico of Solomon So the Jews gathered around him and said to him How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly Jesus answered I have told you And you do not believe The works that I do In my Father's name testify to me But you do not believe Because you do not belong to my sheep My sheep hear my voice I know them And they follow me I give them eternal life And they will never perish No one will snatch them out of my hands What my Father has given me is greater than all else And no one can snatch it out of the Father's hand The Father and I are one So This is the Word of God This is what Jesus said As we read So You see what Jesus is saying And what he has been asked Did you get the question? What has he been asked? Should I read it really fast again? Let me see What was the question that was done to him How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah Tell us plainly So these people are asking Jesus If you really are the Son of God If you really are the one who has to be Become to our world to save us If you really are the Savior Tell us Tell us now Why are you not telling us? So Jesus answers If You don't listen I have already told you But you are not listening to me And he is saying Otherwise Just see what I am doing That testifies for me Do you know anything that Jesus did Like nobody else can do? Those are miracles Like Do you remember anything Of the stories That we have talked about Before Or in your classes That Jesus did And nobody else can do? Can somebody else tell The wind stop And the wind will stop? Can somebody walk on water? Other than Jesus? Can somebody tell somebody Somebody who cannot walk Because their legs are not working Can somebody say Get up and walk To this person Who can't walk Have never walked Can somebody tell a person Okay now Here let me heal your eyes Because you can't see And now you can see Well because I am not Jesus That is the thing That is what we are talking about But Jesus can do those things And who else can do Something like that? Jesus only because what? Because he is what? Yes, because he is God So you see? The evidence is right there But people keep asking We know And if you know You know why you know? Because you have listened Jesus said you don't listen That's why you don't know But you guys know Because you have been listening And that is good You belong to Jesus then And nobody can take you From his hand You will be saved You are saved And you will have eternal life As we just read That is his promise Let us pray really fast Because we took I took a lot of time Thank you God Oh I didn't hear anything Thank you God For saving me Thank you for protecting me I am really looking forward To be with you In Jesus name we pray Amen Thank you guys Thank you so much Continuamos con la confesión Hermanos, primero hay que reconocer Así que si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y no tenemos la verdad Si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo Nos los perdonará Y nos limpiará De toda maldad Confesemos nuestros pecados Contra Dios Y contra nuestros hermanos Otro slide más Otro slide más Y la que sigue Confesamos Ah, eso también ya lo dije Confesemos nuestros pecados La que sigue Perdón, voy a ir más despacito Ahí, ahí Misericordioso Dios Si confesamos que hemos pecado contra ti No te hemos amado de todo corazón No hemos amado a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Por amor de tu Hijo Jesucristo Ten piedad de nosotros Perdónanos Renuévanos Y dirígenos Por medio de tu Santo Espíritu Para gloria de tu nombre Amén Escuchen las buenas nuevas de Dios Por la muerte Y gloriosa resurrección de Cristo Tus pecados son perdonados Y Dios Ya no los recuerda Amén Gloria a Dios Esta es Nada más les voy a decir Muy rapidito Que esta es La primera semana Que otra vez Vamos a tener Este, el PowerPoint No lo habíamos tenido Desde que empezó La pandemia Así que estamos empezando Otra vez Y vamos a tener que Ser un poco pacientes Y acostumbrarnos Otra vez Al PowerPoint Bien El Salmo del día de hoy Es el Salmo 23 El Señor es mi pastor Nada me falta Me infunde nuevas fuerzas Me guía por sendas de justicia Por amor a su nombre Dispones ante mí un banquete En presencia de mis enemigos Perdón Dispones ante mí un banquete En presencia de mis enemigos Has ungido con perfume mi cabeza Has llenado mi copa A rebosar Amén Amén Continuamos entonces Con el canto Ajá Amén 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 Porque tú eres el todo para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Hay veces que el enemigo quiere Volver a mi vida cautivar Y el Espíritu Santo que es mi guía Me sostiene y no me deja claudicar Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser 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 Esta se esmeraba en hacer buenas obras Y en ayudar a los pobres Sucedió que en esos días cayó enferma y murió Pusieron el cadáver después de lavarlo En un cuarto de la planta alta Y como Lidia estaba cerca de Jope Los discípulos al enterarse de que Pedro se encontraba en Lidia Enviaron a dos hombres a rogarle Por favor, venga usted a Jope enseguida Sin demora, Pedro se fue con ellos Y cuando llegó a, lo llevaron al cuarto de arriba Todas las viudas se presentaron Llorando y mostrándole las túnicas Y otros vestidos que Dorcas había hecho Cuando aún estaba con ellas Pedro hizo que todos salieran del cuarto Luego se puso de rodillas y oró Volviéndose hacia la muerta dijo Tabita, levántate Ella abrió los ojos Y al ver a Pedro Se incorporó Él tomándola de la mano La levantó Luego llamó a los creyentes Y a las viudas A quienes la presentó viva La noticia se difundió por todo Jope Y muchos creyeron en el Señor Pedro se quedó en Jope Un buen tiempo En casa de un tal Simón Que era curtidor Hermanos y hermanas Esta es la palabra de Dios La segunda lectura La encontramos en Apocalipsis Capítulo 7 Versículos del 9 al 17 Después de esto miré Y apareció una multitud Tomada de las De todas las naciones Tribus Pueblos Y lenguas Era tan grande Que nadie podía Contarla Estaban de pie Delante del trono Y del cordero Vestidos de túnicas blancas Y con ramas de palma En la mano Gritaban a gran voz La salvación viene De nuestro Dios Que está sentado En el trono Y del cordero Todos los ángeles Estaban de pie Alrededor del trono De los ancianos Y de los De los cuatro seres vivientes Se postraron rostro en tierra Delante del trono Y adoraron a Dios Diciendo Amén La alabanza La gloria La sabiduría La acción de gracias La honra El poder Y la fortaleza Son de nuestro Dios Por los siglos De los siglos Amén Entonces Uno de los ancianos Me preguntó Esos que están Vestidos de blanco ¿Quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Eso usted lo sabe Mi señor Respondí Él me dijo Aquellos son los que Están saliendo De la gran Tribulación Han lavado Y blanqueado Sus túnicas En la sangre Del cordero Por eso Están delante Del trono De Dios Y día y noche Les sirven En su templo Y el que está Sentado en el trono Les dará refugio En su santuario Ya no sufrirán Hambre ni sed No los abatirán El sol Ni ningún calor Abrazador Porque el cordero Que está en el trono Los pasteurará Y los guiará A fuentes A fuentes De agua viva Y Dios Les enjuagará Toda lágrima De sus ojos Hermanos y hermanas Esta es la palabra De Dios Nos ponemos de pie Por favor Para la lectura Del santo evangelio El santo evangelio Del día de hoy Está escrito En el libro De Juan Capítulo 10 Versículos 22 Al 30 Por esos días Se celebraba En Jerusalén La fiesta De la dedicación Era invierno Y Jesús Andaba en el templo Por el portico De Salomón Entonces Lo rodearon Los judíos Y le preguntaron ¿Hasta cuándo Vas a tenernos En suspenso? Si tú eres El Cristo Dínoslo Con franqueza Ya se lo he dicho A ustedes Y no lo creen Las obras Que hago En nombre De mi Padre Son las que Me acreditan Pero ustedes No creen Porque no son De mi rebaño Mis ovejas Oyen mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Yo les doy Vida eterna Y nunca perecerán Ni nadie Podrá arrebatármelas De la mano Mi Padre Que me las ha dado Es más grande Que todos Y de la mano Del Padre Nadie las puede Arrebatar El Padre Y yo Somos uno Hermanos Y hermanas Esta es Palabra de Dios Pueden sentarse Pues estamos Hablando De En las lecturas De hoy Estamos hablando De De quien es Jesús De la salvación Eterna Y de como Dios puede Hacer El milagro De la resurrección Como ya sabemos Estamos Decíamos otra vez Esta es la segunda La cuarta semana Que estamos festejando La resurrección La cuarta semana De Pascua Así que Por eso todavía Estamos hablando Acerca De que los muertos Resuciten Y también Este Vemos un poco De como será De como será Allá con Dios Cuando lleguemos A estar con él Y pues todo esto Ya les he platicado Yo antes A ustedes Ya les he comentado De que algunas personas Dicen que les da miedo El libro de Apocalipsis Pero el libro de Apocalipsis Es un libro De esperanza Es un libro Que nos muestra Cómo va a ser Cómo va a ser Después De que Seamos llevados Con Dios Eso es Eso es en esencia Lo que Lo que estamos viendo Hoy aquí Y si uno Lo lee Y lo puede Uno lo puede Casi hasta sentir Porque Nos cansamos Tanto muchas veces En esta vida Nos cansamos De los problemas Y nos cansamos De la presión Que todos tenemos Los niños Los jóvenes Me recuerdo Porque A veces Muchas personas Piensan Que cómo puede ser Que un niño Se sienta presionado Cómo puede ser Que una niña O un niño Se sienta Abrumado Y es que los niños Escuchan todo Lo que hablamos Los adultos Parece a veces Que no están escuchando Pero si están escuchando Y por eso A veces Están preocupados Pero Para no ir más lejos Me recuerdo De esta niña Que platicó Conmigo Y como yo era También así Perfeccionista Desde chiquita La pude entender Porque me dijo Ay Yo estoy teniendo Un problema Muy grande En mi escuela Y estaba en el kinder Estoy teniendo Un problema Muy grande En mi escuela Me dijo Y yo le dije Oh De veras Y cuál es el problema Y me dijo Es que mira No alcanzo A hacer Y así Habla como Si no alcanzo Hacer el trabajo Como que si era Debo un millón De dólares No alcanzo Hacer el trabajo En el tiempo Que nos da la maestra Y le dije Oh Les da muy poquito Tiempo para hacerlo No No sé A mí me parece Sé que no es suficiente Pero mis compañeros Acaban muy pronto Y yo no puedo acabar En el tiempo Que ellos acaban Y le dije Uy Son cosas complicadas Las que están haciendo Sí Es muy Muy complicado Me dijo Porque mira Los cuadritos Son así Chiquititos Chiquititos Y las rueditas Tienen que quedar Exactamente Adentro del cuadrito Y no tienes que tocar Las orillas del cuadrito Yo no puedo hacer Eso rápido Y entonces A mí también Cuando yo era pequeña Me pasaba eso Y pues sí Me tardaba Los otros iban al recreo Y yo ahí me quedaba Tratando de que Las rueditas Quedaran adentro De los cuadernos De la cuadrícula Todos Todos Aún los niños Tienen problemas Que los atormentan Que los preocupan Vamos a decir Para no decir más En esta vida Por eso es que Si leemos En el libro De Apocalipsis Y leemos Que Va a ser Así No los abatirá El sol Ni ningún calor Abrazador El cordero Estará en el trono Los pastoreará Y los guiará Fuentes de agua viva Y Dios Les enjuagará Toda lágrima De los ojos Eso no es Una hermosa esperanza Eso no es algo Que uno Casi quisiera Uno no se quiere Ir de aquí Por la gente Que tenemos aquí Que amamos Pero Leer esto Es como que Ay Pues que sabe Sí, sí me quiero ir Porque hay quienes Dicen que Como chiste Para reírse De nosotros Los cristianos Ni siquiera Los cristianos Se quieren morir Y eso que creen Que van a ir Al cielo Y no se quieren morir Pero cuando Vemos Esto 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 que Juan Vio Porque el escritor Del libro de Apocalipsis Es Juan El apóstol Juan Y él vio Esto De como Dios le mostró Como va a ser En ese tiempo Cuando Ya todo haya terminado Y estemos todos Con Dios Entonces Y vemos todo esto Es algo Hermoso Grandioso Y quien no va a querer Estar delante de Dios Para siempre Por supuesto Que queremos eso Y precisamente Eso es lo que no Queremos perder Por eso queremos Acercarnos a Cristo Por eso queremos Ser de él Puesto que El evangelio de hoy Habla acerca de eso Habla acerca de que Dice aquí Que los Los judíos Fueron y le preguntaron A Jesús Hasta cuándo Vas a tenernos En suspenso Si eres Eres el Cristo Dínoslo con franqueza Y ya leímos La respuesta de Jesús Ya se lo he dicho A ustedes Y no lo creen Hay Muchas cosas Que nos distraen Hay muchos ruidos Cuando estamos Al menos yo Cuando estoy viendo Una película Este Me emociono mucho Y quiero No Si pierdo una palabra Si algo no oigo Ya no le voy a entender A lo mejor A lo demás de la película Así que No quiero oír Otros ruidos No quiero Que mis hijos Estén hablando por allá O que Si un vecino Por ahí está trabajando En su jardinería Pues cierro la puerta Porque Si hay ruidos Que nos distraigan No vamos a captar El mensaje Que estamos tratando De captar El mensaje Que nos ocupa En determinado momento Y eso pasa Mucho Hoy Hay tantos ruidos Que nos distraen Que no nos dejan Escuchar Lo que Dios Nos quiere decir Muchas veces Hay Hay voces Que nos distraen Y no nos dejan Escuchar La voz de Dios Y tal vez No son ni siquiera Voces con malas Intenciones Hay muchos Muchos Que Inclusive Predicando Guían a las personas Por un mal camino Y muchas veces No es intencional Pero así sucede Es una voz Que escuchamos Y que No nos dejó Escuchar Claramente La voz de Dios Que era la voz Que teníamos Que escuchar El mundo Con sus preocupaciones Que todos tenemos Como hablábamos Hasta los niños También nos distrae Todas las voces De que tienes que ganar más Que tienes que tener Mejor carro Que tienes que tener Mejor ropa Más zapatos Más esto Más lo otro Nos distraen También Y no nos dejan Escuchar La voz de Dios Muchas veces Aún las personas Que amamos También Con sus buenas Intenciones No, no, no Te puedes perder Mi cumpleaños Tienes que venir Y va a ser el domingo En la mañana Ay, uno se queda Tan triste Y pues Yo Gracias a Dios Desde antes De que yo fuera La pastora No, no hacía eso No me iba mejor A la fiesta Pero hay veces Que las personas Sí, se van mejor A la fiesta Primero Son voces Son voces Que nos distraen Miren como Aún La voz Que era La palabra De Dios Hasta el día En que nuestro Señor Jesucristo Vino Distrajo A los judíos Que conocían Lo que era La palabra De Dios Y la seguían Y trataban De ser Lo que Dios Les estaba diciendo Que fuesen Para poder Un día Disfrutar De estar En la presencia De Dios Y Se habían Enfocado Tanto En una parte De la Biblia En la parte Legal De la palabra Que tenían En ese momento Que no pudieron Escuchar El mensaje De gracia De amor Y de salvación De nuestro Señor Jesucristo No reconocieron Esa voz Era la misma voz La voz Del mismo Dios Que habían Estado Escuchando Por siglos Y siglos El Dios Que ya Lo había Perdón Por siglos Anteriores El Dios Que ya Los había Sacado De Egipto El Dios Que ya Les había Dado La tierra Prometida El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Pero no Pudieron Comprender Escuchar Y ver Que la voz De Jesús Era la misma Voz Del Dios Yo soy Entonces Hay en este día También Quienes Están Escuchando La parte Legal De la palabra De Dios Solamente Y no escuchan La voz De la gracia De Dios Y así es Que dicen Tú si eres salvo Y tú no eres salvo Y porque tú te portaste mal Allá Adora desde allá Desde aquella esquina Hasta que te portes mejor Entonces ya puedes Entrar a la iglesia No Es que nosotros Seguimos a este Dios A este Dios De amor Que dice Esos Esos que ya lavaron Sus túnicas En la sangre Del cordero Ya pueden venir Tú y yo Ya tenemos Esa túnica blanca Porque dice la escritura Que antes de venir A Cristo Estábamos como Que si cada pecado Fue una manchita negra Todos sucios Pero Él nos ha limpiado Con su sangre Y ahora estamos Limpios Tenemos La vestidura Necesaria Para poder Entrar al banquete Tenemos la vestidura Necesaria Para poder Llegar A la presencia De Dios Y estar Enfrente de Él Ellos No pudieron Comprender este mensaje Siempre me sorprende La palabra de Dios Pero Cada vez que estudio Más Y otra vez leo Y otra vez leo Me quedo más sorprendida Y dije Ay Qué claro Qué claro Lo dice aquí Jesús Qué claro Les contesta a Él Ya se los he dicho A ustedes Y no lo creen ¿Quién Ya te había dicho Que Jesús es Dios? ¿Quién ya te había dicho Que Él ya te salvó? A lo mejor Tu hermano Tu hermana Tu primo Tu mamá Tu papá Ya te habían dicho Hay un Dios Y ese Dios Mandó a Jesús Para nuestra salvación Y tú ya eres salvo Y no le creímos Porque Esa voz Que te dice No es la voz De tu hermano De tu amigo De tu mamá De tu papá No es mi voz Porque hay quien me dice Ay Es que usted pastora Cuando usted me dijo No Yo no dije Dios me usó Para decir Y esa voz Que esa persona Escuchó Es la voz De Dios Pero hay muchos Que no solamente No pueden reconocer La voz de Dios Hay muchos Que no quieren Escuchar La voz de Dios Ustedes han visto Cuando los niños Se agarran Bla 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 Así para no escuchar Lo que su papá O su mamá Le quiere decir Así hacemos nosotros Muchas veces Cuando Dios Nos está hablando Nos tapamos los oídos Y nos volteamos Para otra parte Nos ponemos a hacer algo A donde no escuchemos Porque no queremos obedecer Eso lo hacen los niños Cuando no quieren obedecer Hacemos lo mismo Cuando no queremos Obedecer a Dios Nadie te puede convencer De tener fe en Jesús Nadie te puede convencer Nadie puede mover tu corazón Para poder creer En Jesús El Mesías El Hijo de Dios Porque nosotros Si sabemos Quien es A nosotros No Nosotros no le tenemos Que mandar a preguntar Como hicieron estos judíos Ok ya no nos tengas En suspenso Y dinos Dinos quien eres Como les dije a los niños Como lo dice Jesús Ya les dije No me creen Pero vean lo que hago Quien sana a los ciegos Quien les da vista a los ciegos Quien hace andar A los paralíticos Quien sana los corazones Y las almas Nadie más que Jesús Solamente Él tiene el poder El poder de Dios Que es Uno solo Junto con Jesús Como él lo dice Un solo Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Nosotros entonces Espero en Dios Yo que ustedes Si saben Quien es Jesús Si saben Que es el Hijo de Dios Si saben Que si es el Mesías Si saben Que vino a salvarnos Y si saben Que dio su vida Por nosotros Y que esa sangre Que derramó en la cruz Nos ha limpiado Nos ha limpiado Nuestros ropajes Nuestra persona Nadie Decía otra vez Nadie Te puede hacer que creas Tampoco dice aquí El Evangelio Cuando este pregunta Perdón En la segunda lectura Cuando este pregunta Quienes son esos Que vienen con túnicas blancas Estos que ya Están llegando A con Dios Que ya están Por entrar a su presencia Quienes son estos Y aquí en la escritura No dice Oh estos son los Que se portaron Muy bien Esos Estos que siempre Hicieron todo bien Ahí en la tierra Esos son los que Ahora les estamos Dando la bienvenida Al cielo No Son los que creyeron Son los que fueron Lavados con la sangre De Cristo Porque creyeron En la palabra de Dios Porque creyeron En la salvación Por medio de la fe En Cristo Jesús Pero Como decíamos Nadie te puede Convencer de creer ¿Cómo? Es que llegamos a creer Por escuchar la palabra Así dice la escritura No digo yo La fe viene Por oír la palabra La palabra de Dios Y cuando nosotros creemos Entonces Él nos hace suyos Entonces somos Ovejas de su rebaño Entonces Nos toma con su mano Y nos protege Y nadie Dijo Jesús Nos puede Arrebatar De su mano Una vez que Por medio de la palabra Hemos creído Entonces Es cuando Es cuando Podemos escuchar Ya claramente Su voz Es cuando Crece nuestra fe Y una vez que Hemos sido salvos Dice la escritura Dice la escritura Que un árbol Puente de salvación El único camino Verdad y vida Es Jesús Pues una vez que Has sido salvo Y que eres Que perteneces A Cristo Que perteneces A Dios Nada te apartará Del amor de Dios Y dice la escritura Que Él nos dará Vida eterna Hermanos Dios Nos ha dado la vida No hay Otra manera De tener vida Si no es que Dios nos concede Tener vida Y Le damos en este día Gracias a Dios Por habernos dado la vida Le damos gracias A A nuestras mamás Por haber sido Haberse prestado A hacer ese medio Para que tengamos vida Porque pudieron Haber escogido Que no naciéramos También nuestras mamás Pero No escogieron eso Escogieron que si viviéramos Y les damos gracias A nuestras mamás Si aquí está tu mamá Dile gracias mamá Si tu mamá está aquí Dile gracias mamá Gracias Gracias Feliz Navidad Sí Le damos gracias a Dios Por Porque Por nuestras mamás Y le damos gracias a Dios Por Habernos permitido Yo sé que ustedes Piensan que Ustedes tienen La mejor mamá del mundo Pero yo pienso que yo Tengo la mejor mamá del mundo Y cada quien piensa lo mismo Porque Las mamás Yo no sé Lo que digan Bueno más o menos Lo que dicen mis hijos Pero no quiero presumir Pero Todos pensamos Que tenemos La mejor mamá del mundo Y es que ellas Nos dan todo su amor Y lo dan todo Por nosotros Y de verdad Que debemos estar agradecidos Con ellas Si alguien Si alguien Está dispuesto A dar su vida Como la dio Jesús Por nosotros Es nuestra madre Entonces Tenemos que tener esto Siempre presente Siempre en cuenta Y darle gracias a Dios Bueno Aún Que no podemos Convencer a nadie De que crean Cristo Como su salvador Aún de que no podemos Poner la fe En ningún corazón Dios Usa nuestras voces Dios usa nuestra voz Para que sea su voz Para hablarle a alguien Tu voz es muy poderosa Y si tú llamas A alguien Por su nombre Como lo hace Pedro Cuando resucita A esta mujer En la primera lectura Que leemos Tú resucitarás Personas Espiritualmente Tal vez no vuelvas A alguien De la muerte a la vida Pero Dios Tiene el poder De dar nueva vida Y He mirado Como una persona Que anda caminando Como muerta Y tengo testigos Así llegó a mi casa Pálida Y como muerta Parecía que ni veía Y después de que Oramos Y platicamos Y leímos la palabra De Dios Era diferente Y la otra persona Yo no estoy fijándome En esto Pero Si me acuerdo Cuando llegó Que mi corazón Se rompió de verla Y Y después Que ella se fue La otra persona Que estaba presente Me dijo Wow Ella volvió a la vida ¿No te fijaste Cuando se iba Que estaba contenta Que se le veía Que tenía un semblante No como cuando llegó Tú y yo Así como Pedro Tenemos ese poder De darle una vida Nueva espiritual A una persona Que anda caminando Sin Dios Hablemos a Dios De los demás La palabra de Dios Es poderosa Y tiene El poder De Dar vida nueva Y No solo eso Vida nueva Aquí Pero vida eterna Vida eterna Con Dios Amén Amén El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas. Cuando ve venir al lobo, que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré. Mis ovejas mi voz oye y me siguen por doquiera. Yo les doy la vida eterna y ellas no verán la muerte. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré. Y su yo siempre seré. Y su yo siempre seré. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias otra vez en este día por todas las mamás. Te damos gracias también por muchos y muchas que sirven como mamá para algunos que tal vez fueron abandonados o que sus madres no quisieron hacerse cargo por alguna u otra razón de ellos. Te damos gracias por estos y estas que cuidan de esos niños, Señor. Señor, en tu bondad. Así, Señor, te pedimos también, Señor, pues por todos los que tal vez estén por una u otra razón alejados de su mamá. Nuestra mamá es parte de ser como nuestro pastor aquí en la tierra. Señor, que haya reconciliación en las familias que necesiten esa reconciliación entre hijos, madres, padres. Señor, en tu bondad. Señor, te pedimos, Señor, que nuestros oídos se abran, Señor, completamente a tu palabra. Que tu palabra sea la voz más fuerte que nosotros escuchemos, Señor. Señor, queremos, Señor, que nos hagas tuyos. Queremos, Señor, seguir tu camino y estar un día en tu presencia, en tu presencia eterna, Señor, como es tu promesa. Señor, en tu bondad. Así, Señor, nosotros que hemos escuchado tu voz y que tenemos la plena seguridad de quién eres tú, de que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir, el Salvador del mundo y que eres Dios. Señor, te pedimos, Señor, por estas personas que en ti confían y que han pedido que te traigamos estas oraciones a ti. Oramos por las oraciones, por las peticiones que se presentaron hoy a las nueve de la mañana. Señor, en tu bondad. Oramos por José, Gloria y las hermanas de Gloria, José Cortés y Jesús Elizalde. Oramos por Juan, por Victoria y por la hermosa Samantha. Oramos por Karina, por Alex Crespo, por Manuel Ibarra, por Luz Rivera, por el Señor Manuel, por Clelia y familia. Por Chelo, por Gabriela y Isaías, por Omar y Abel González. Por Susy, por Zeus y Juanita, por Xochitl y Efraín Graciola, por Indra y su familia, por Daniel Alcalá, Enrique López, por Melissa, por su pronta recuperación, porque se siga recuperando el Señor Saúl Romero. Oramos por la familia Soto y Barra, ante el fallecimiento de Marta. Oramos por Hans y por su recuperación, por Patty y su familia, por la familia Reineke, ante el fallecimiento de Eric y por Catalina Pino y Kevin. Señor, también así, Señor, te pedimos por nuestra iglesia, por todas las congregaciones que aquí se reúnen, por nuestro ministerio, Señor. Y por toda tu iglesia, esparcida por toda la tierra, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy, que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Nos damos la paz. Cantamos el canto, sí, perdón. Amén. Señor, escucha a tu gente orar. Señor, envía tu Espíritu aquí Señor, escucha a tu gente orando Danos fe, danos paz, danos tu amor Señor, escucha a tu gente orando Señor, envía tu Espíritu aquí Señor, escucha a tu gente orando Danos fe, danos paz, danos tu amor Gracias, gracias Señor Manuel, ya hicimos una clave porque si no sabían tienen una pastora un poco bobita y entonces él me va a dar un tono de música si me estoy pasando del himno para que me acuerde que nos toca cantar en este rato, gracias Este es el momento de entregar nuestra ofrenda a nuestro Señor, así que mientras que entregamos nuestra ofrenda cantamos Música Música Esto que te doy, no solo yo Señor, esta voz también es de mi hermano Música Es la unión, la pasión, la armonía y felicidad, es un canto en tu unidad Música Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame Música Cambia mi vida, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame El Señor sea con ustedes Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios Porque es bueno, justo y necesario darle gracias en todo tiempo y en todo lugar Por eso nos unimos a su coro celestial, siempre cantando Música Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana Oh sana, oh sana, en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Y nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, luego lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después de la cena, tomó la copa y se la dio a ellos diciendo, tomen y beban, este es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto cada vez que beban este vino y coman este pan en memoria de mí. Estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios. Todos son invitados a la cena del Señor. Ahora sí, Xavier, XOIL, Xavier. Aquí. 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 You hold this for me and stand here, okay? And XOIL, you stand on this side. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que viene de toda palabra, que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Amén. 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 eterna, yo me deleitaré. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame. Aumenta mi esperanza y mi fe. Renuévame, Señor, y lléname, y lléname de amor. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame. Aumenta mi esperanza y mi fe. Renuévame, Señor, y lléname, y lléname de amor. Aumenta mi esperanza y mi fe. Ahora que el preciosísimo cuerpo y la sangre de Cristo te santifique y te guarde hasta la vida eterna. Amén. Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de que cantemos el último canto de este día, perdón. Quiero, necesito que niños y jóvenes que están aquí vengan por favor aquí al frente. Xavier, can you come to the front? En Exo, just a minute, can you come? Todos, todos. También los jóvenes grandes, por favor vengan. No van a hablar. No los voy a poner a bailar tampoco. Pues estamos muy felices de que es el Día de las Madres. Y entonces, si gustan llevarle a su mamá una flor, take one for your mom, take one flower for your mom. And give it, and you can also take one for your grandma. And you take one for your mom. And go and tell your mom, thank you so much for being a wonderful, beautiful mom. I'm going to just take these for a while. Oh, ahorita. Yeah, you can. But I was going to have somebody. No, yeah. Everyone can take them themselves. También tenemos aquí este, unos kisses. Ay, y necesito voluntarios también, por favor. Para, para los, las, mijo, puedes venir. Perdón, Loren, ya te lo robé. Para, para las mamás que sus hijos no están, por favor. Por favor. Ahí hay, ahí hay, dos, dos atrás mamás que… Ah, sí, llévalos, mija, y dale uno a cada, a cada mamá. Y a los niños y a todos también. No, pues qué bueno que estás practicando antes de que fuera delante de la novia. No, de verdad que estaríamos perdidos sin, sin las, sin nuestras mamás, cada quien, si no las hubiésemos tenido al, al estar creciendo. Bueno, pues, yo no tengo la culpa si unas mamás tienen más flores que otras. Es que fueron bien, tienen unos hijos tan hermosos que el Día de las Madres quisieron estar aquí con ellas en la iglesia. Y gracias, gracias jóvenes por venir y gracias por ayudar a todos. Gracias. Bien, ahora sí, entonces cantamos el último himno del día de hoy. Bien, ahora sí, entonces cantamos el tiempo. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo. Brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Por favor, o llévense el boletín o al menos la última hojita porque ahí están todos los eventos de las siguientes semanas. Y, pues, ya son muchos. Si yo quiero estarles yo sola recordando.